Música Bueno, vamos a empezar. Para mí, tener energía vital significaría tener energía estable y constante. Soy superfígado también, pero creo que es muy importante. Sin albibajos. ¿Quién tiene albibajos el otro día? A media mañana la energía se baja y a media tarde, entre 4 y 6, también, ¿no? Bueno, sí, muchas veces hay gente que tiene albibajos por la mañana y hay gente que tiene albibajos por la tarde. Y nos tenemos que posicionar un poquito esto, ¿no? ¿Cómo es que he comido muy bien? He comido mi carne, mis patatas, mis carbohidratos, mi ensalada, mi postre, etc. Y a partir de las 4 de la tarde, ya no sé ni cómo me llamo. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Tenemos que ir a buscar algún alimento que vive rápidamente para generar una energía falsa. Como un poco más de café o azúcar, chocolate, Coca-Cola. Estamos un poquito familiarizados con la rutina que hay. Tomemos lo mejor a la 1 o a las 2 y a las 4 ya no tenemos energía. No tiene sentido. Aquí pasa alguna cosa. Tenemos que mirarlo. Entonces, número uno, sin albibajos. Una energía que no tenga albibajos. Y con calidad. Creo que es importante también la calidad. Me levanto por la mañana, he descansado, tengo energía. Y poco a poco, bueno, me voy cansando. Todo el mundo nos cansamos. Pero llego por la noche que no he tenido este albibajo tan precipitado. También, es importante para generar una energía vital constante, hablar un poquito de nuestra energía constitucional o ancestral. Ahora lo hablaremos dentro de un momentito. Y también intentar que nuestro sistema nervioso esté más o menos agonizado. Creo que hoy en día ya no tenemos solamente enfermedades del sistema del cuerpo físico, sino que tenemos ya ahora más y más enfermedades vibracionales que también son relacionadas con el sistema nervioso. Tenemos que empezar a mirar esto. ¿Qué alimento me va a ir bien para tonificar mi sistema nervioso? Vamos a mirar todo esto. Vale. Mi energía constitucional. ¿Qué significa? Es la energía ancestral. Todo el mundo, cuando nacemos, tenemos crédito en el banco. Aunque no lo creamos, lo tenemos. Esta es nuestra energía ancestral, constitucional, de nuestros antecesores. Tenemos energía y poco a poco, durante toda nuestra vida, vamos malgastándola, malgastándola de muchas formas. De forma de estrés, de haciendo más de lo que tenemos que hacer con la alimentación. Y poco a poco, esta energía constitucional se va gastando, disminuyendo, hasta que al momento final no lo tenemos. Y ahora tenemos estas enfermedades vibracionales como la fibromialgia, que hablaremos después de ella. La fibromialgia, por ejemplo, es cuando ya no tengo energía. Mi energía se ha apagado y tengo que quedarme tres años en mi casa, descansando, porque no hay energía. La he malgastado. Entonces, tenemos que intentar de no malgastar nuestra energía ancestral. Y esta energía ancestral no se repone con una noche de dormir, en absoluto. Realmente tenemos que cuidarla mucho, porque si no tenemos que estar muchísimos meses o años después volviendo a recargar baterías. Vale. Entonces, vamos a mirar un poquito nuestra energía constitucional, cómo la malgastamos. Esta energía que la hacemos con ella. Número uno, la alimentación moderna. La alimentación moderna para mí son los extremos. El comer productos procesados, mucho azúcar, comer mucha grasa saturada, carne, lácteos, etc. Esta alimentación moderna parte, claro, de aditivos, colorantes, congelados, lo iremos mirando un poquito. Esto realmente lo que hace es acelerar la mente. Y creo que el ser humano está totalmente desconectado entre cuerpo, mente y emociones. No tenemos ni idea. La mente quiere una cosa y el cuerpo está con otra vibración. Porque son cuerpos muy diferentes. Cada uno vibra a una vibración muy diferente. Entonces, mañana hablaremos de eso también, de nuestros tres cuerpos. Pero la mente vibra muy rápidamente. Por descontado, la mente quiere una cosa y la otra, pero el cuerpo físico no. Aquí hay una desconexión. Y el alimento extremo nos acelera muchísimo a la mente y nos desconecta de nuestro cuerpo físico. Vale. Entonces, estos alimentos extremos nos dan una energía muchas veces de agresividad. Por ejemplo, la carne nos da agresividad, queremos hacer potencia. Y la parte de estimulantes, el alcohol, el azúcar, la cafeína, todo eso nos da mucha estimulación mental. Y estamos totalmente desconectados con las necesidades de nuestro cuerpo físico, que realmente es lo importante. Estos alimentos tan extremos nos desmineralizan. Tanto la carne, como el azúcar, como el alcohol, lo iremos viendo después un poquito. Y cuando nos desmineralizamos, nos vamos debilitando el sistema nervioso. Porque uno de los alimentos más importantes para el sistema nervioso son los minerales. Minerales y carbohidratos de buena calidad. Entonces, claro, nos desmineralizamos, nos debilitamos los riñones. Parte de nuestra energía ancestral. El riñón cuando está decaído, debilitado, realmente nuestra energía baja muchísimo. Generamos un pH de la sangre ácido, por descontado también, cuando comemos alimentos muy extremos. Y nuestra energía ancestral va disminuyendo. Bueno, esto nos genera una desconexión total con las necesidades de nuestro cuerpo físico. Y el primer síntoma de esta desconexión es el estrés. ¿Quién está estresado? ¿Quién está estresado? Todo el mundo, ¿no? Especialmente viviendo en la ciudad, todo el mundo tenemos muchos estrés. Pero tenemos que comer bien. Tenemos que comer bien para paliar este estrés. ¿Existe el estrés? Nos preguntamos. ¿Existe el estrés? ¿Qué os parece? ¿Existe o no existe? Bueno, sí, podría ser que exista, pero también vamos a hacer una analogía. Yo cuando hablo siempre del estrés, siempre intento de imaginarnos o visualizar una colina con dos árboles. Tenemos un árbol muy frondoso, muy potente, con unas raíces que van hacia el centro de la tierra. Y tenemos al lado otro arbolito, más débil, sin casi raíces. Ahora viene la noche y viene una tempestad. ¿Qué va a pasar con los dos arbolitos? El grande por la mañana puede ser que tenga alguna rama que se le haya caído, pero estará por ahí todavía. Se habrá zarandeado con la vida, pero no hay ningún problema. En cambio, el pequeñito se habrá caído. En la vida tenemos tempestades como seres humanos. Todos las tenemos, tenemos aquí a aprender. Y todos tenemos tempestades, todos, porque son nuestras lecciones. Pero si tenemos nuestro sistema nervioso fuerte, vital, alimentándonos bien, esta tempestad nos podrá zarandear como un bambú en el viento, pero podremos continuar, os lo aseguro yo. Entonces, es muy importante intentar mirarlo de esta forma. El estrés, no existe estrés. Lo que existe realmente son tempestades en la vida. ¿Vale? Bueno, vamos a mirar un poquito la desconexión que hay entre el cuerpo y la mente, ¿vale? Y el estado, este constante de hacer. También el estrés se genera por adrenalina. Estos alimentos que estaba diciendo antes, extremos, ¿vale? Tenemos dos sustancias en las células, adrenalina y endorfinas. ¿La adrenalina para qué sirve? Para un momento de... Rápido, ¿eh? Un momento de estrés, un momento de... Que tenemos que correr, etcétera, etcétera. De urgencia, de peligro. Vale, está muy bien que lo tengamos, pero en el día a día no tenemos que utilizar esta adrenalina. Y hoy en día los alimentos extremos generan adrenalina constantemente. Vemos a la gente vibrando con hiperactividad, etcétera, etcétera. No necesitamos esto. Para vivir cada día con armonía y no tener tanto estrés, tenemos que utilizar más endorfinas. ¿Y cómo se generan las endorfinas? ¿Cómo se generan? Se generan con estados de armonía. De comer bien, de reír, ¿no? Nos pasamos... Cuando reímos a carcajada limpia, ¿cómo nos sentimos después? Madre mía, con el corazón abierto de par en par, ¿sí o no? Riendo, caminando por la naturaleza, haciendo ejercicio, respirando bien, meditando. Es importante intentar deliberar con endorfinas. Y dejar la adrenalina para momentos de estrés y de urgencia. Los alimentos que nos van a dar más bien endorfinas serán los alimentos más armoniosos. Miraremos después un poquito esto. Más de reino vegetal. Vale, es lo que estábamos diciendo. El arbolito con falta de centro, entonces el arbol se va a caer. Yo creo que el estrés, una persona que está comiendo mucho del reino animal, casi saturada, mucha carne, etcétera, etcétera, porque esto nos da, realmente nos alimenta la mente, el ego, ¿eh? Y nos va... También pensar que cada alimento tiene conexión con las emociones. Mañana hablaremos de esto. Cada alimento, cada bebida, lo que como, me genera una emoción, porque me va a bloquear o a debilitar un órgano. Y cada órgano de nuestro cuerpo tiene emociones diferentes. Si trabaja o pulsa con armonía o pulsa con desconexión y desequilibrio. Entonces, es importante, por ejemplo, la grasa saturada, la carne, eso lo que hace es bloquear hígado, vesícula biliar, y nos genera más inflexibilidad, rigidez, una persona que sea más rígida, inflexible, impaciente, cuando en la vida el universo le dé una lección, ¿cómo se sentirá? Por ejemplo, se levanta por la mañana y la lavadora se le ha roto, y ahí todo de agua, pero es lo... ¡Ah, madre mía, madre mía! Estará muy gritada esta persona. Entonces, a la persona que esté muy rígida y esté realmente... se le haya roto la lavadora por la mañana, ¿no? Y diga, pues ahora qué tengo que hacer, tengo que llamar al fontanero, tengo que estar aquí, etcétera. Estará muy impaciente, muy inflexible, porque no está fluyendo con la vida. ¿Lo veis? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Hay alguno por aquí inflexible, rígido, que cuando el universo le da una lección nueva no puede fluir con la vida? A todos, ¿no? No está fluyendo con el cambio. Mira, mira, ¿eh? Sin embargo, también, ¿vale? Podemos tener lo contrario. Escucharme, que estoy hablando conmigo solamente ahora, ¿eh? Antes de no hablar mucho ahora. Vale. Entonces, otra persona también que esté por el otro lado comiendo más alimentos que lo debiliten, que lo desmineralicen, ¿vale? Puede ser que las emociones que tengan, como el riñón está muy bajo de energía, cuando el riñón está bajo de energía, ¿qué emoción hay? El miedo. Mañana hablaremos de emociones también, ¿eh? Entonces, las riñones bajos de energía me dan la emoción del miedo, falta de espíritu de coraje, muy tímido, indeciso. Esta persona cuando al universo le dé una lección, la lavadora se ha roto, ¿vale? ¿Qué tendrá? Pues miedo también. Entonces, muchas veces no existe el estrés. Yo creo que el estrés no existe. Es como tomamos las cosas en la vida, ¿qué os parece? Entonces, si tenemos un sistema nervioso fuerte, podremos cada día trabajar con las lecciones que nos dé el universo. Si no tenemos un sistema nervioso fuerte, no podemos trabajar con él. Estaremos o indecisos, inflexibles, o rígidos, o con miedo. Mejor, ¿eh? Sin nada. Mejor así. Vamos a mirar. El sistema nervioso es un sistema vibracional, es lo que decía antes, ¿vale? Un sistema vibracional. Ya no es como los órganos, sistema digestivo con órganos, sistema respiratorio con los pulmones. El sistema nervioso es algo vibracional, que es importante también. Es un sistema muy importante, pero ya es un sistema energético de comunicación y de recepción y de asimilación entre el mundo exterior y nosotros. Es importante tenerlo siempre bien. Todos los alimentos producen reacciones extremas que lo debilitan, ¿vale? Los alimentos extremos que ahora miraremos cuáles son. Y es uno de los sistemas que más abusamos. Yo creo que hoy en día abusamos mucho del sistema nervioso. Por eso tenemos el estrés y tenemos muchos problemas que ahora iremos mirando poquito a poquito. Por alimentos extremos. Vamos a mirar esos alimentos. Alimentos extremos, reacciones extremas. En la vida, todo es sentido común. Si planto zanahorias, recogeré zanahorias. No puedo plantar zanahorias y recoger melones. No. Entonces, si comemos cosas con reacciones extremas, tendré después unos afeques extremos. Si estoy tomando alcohol, después, al día siguiente, estaré fatal. Ya lo sabemos. Etcétera, etcétera. Tenemos que entender esto y que cada uno después escoja. Pero bueno, vamos a mirar un poquito la energía de los alimentos extremos. ¿Vale? Alimentos extremos, que es el grupo de las gases saturadas. Las carnes, embutidos, jamón, queso. ¿Vale? Entonces, estos alimentos yo no recomiendo como forma de vida. Realmente producen muchísimas reacciones a todos los niveles de nuestro ser. Y afectan a todos nuestros cuerpos. Físico, mental y emocional. ¿Eh? Nos dan agresividad impetuosa al momento. Pero después, de nuevo, bajamos. Porque la señora que está comiendo, o el señor a mediodía come un bistec, porque a las cuarentena y media de la tarde ya está con una energía baja. No lo entiendo. ¿Eh? Entonces, tenemos que empezar a reflexionar. Aquí solamente son semillitas de comunicación y que cada uno escoja después. ¿Vale? Pero eso que nos da una energía extrema de agresividad, impaciencia, inflexibilidad, bloquea el hígado, acidifica la sangre, pérdida de flora intestinal. Que lo hablábamos ayer también, ayer, ¿eh? Con el sistema digestivo. Y vamos al otro lado, que es el que realmente equilibramos siempre. Una parte de energía yán, una parte de alimentos extremos yán, siempre con siete de alimentos yí. Lo hacemos consciente o inconscientemente. Un a siete. Un bistec, siete chocolates. Una tortilla de dos huevos, catorce helados de vainilla. ¿Eh? Siempre, siempre. Una a siete. Lo hacemos. Es el yo-yo energético del yin y el yang. Y lo sabemos. Cuando empezamos con una cosa, lo empezamos con la otra. ¿Cuál es este extremo yin que me debilita el sistema nervioso? Esto es importantísimo. Muy importante. ¿Vale? Porque esos son los que me desmineralizan. Tiene una violación rápida. ¿Vale? ¿Cuáles son? Alcohol. Alcohol. Podemos decir, ¿no? Que tiene una violación rápida. ¿Cuándo sentimos su efecto? ¿A cabo de tres meses? No. Al momento. ¿Vale? Alcohol. Vinagres. Azúcares rápidos y refinados. Chocolate. Pastelería. Bollería. Bebidas gaseosas azucaradas. Sabemos que un litro de una bebida gaseosa azucarada contiene, parece que son unas 18 cucharadas soperas de azúcar. Es increíble. Tiene muchísimo azúcar una bebida gaseosa azucarada. Exceso de estimulantes, especies, levadura, lácteos blandos, soja cruda, exceso de frutas y verduras solanáceas. Estos alimentos para cada día no lo recomendaría. Son alimentos que nos sacan de nuestro centro y entonces tenemos estrés. Si queremos estar como el árbol en la colina, tenemos que comer más alimentos armoniosos cada día. Porque estos nos sacan de nuestro centro y nos produce, estimulan mucho el sistema nervioso, por descontado. Produciendo energía falsa instantánea. ¿Estamos de acuerdo con esto? Energía falsa instantánea. Por la tarde, cuando ya no me encuentro bien, a las 4, a las 5, a las 6, cuando ya mi energía ha bajado y estoy en el trabajo, y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Me quedan dos horas para estar por allí. Me voy a buscar un alimento de energía falsa que me genera en aquel momento un poquito más de vibración rápida. Pero con esto estamos pagando un precio muy alto para nuestra salud. Cada día, un día no pasa nada. Aquí no hay fanatismo en absoluto. Pero cada día como hábito hacer esto, realmente estamos pagando un precio muy alto para nuestra salud a largo plazo, de verdad. Desmineraliza, roban la energía constitucional y ancestral. Y debilitan muy profundamente, muy profundamente. ¿Vale? A más a más, como forma de vida. Diríamos que también debilita sistema nervioso la comida desvitalizada. Restos, es lo que decía ayer, ¿eh? La gente que pretende cocinar el lunes y que realmente esta comida le vaya bien para el viernes. No, ¿vale? El lunes te la comes y ya está. Pero es que el viernes la comida está totalmente desvitalizada. No tiene energía. Esto ya es sentido común. Restos, congelados, comida procesada, con aditivos, colorantes y microondas. Que es la limitación que hace hoy en día todo el mundo. Entonces tenemos fibromialgia y tenemos estrés. Es increíble, ¿no? Carencia de cereal integral. El cereal integral me da energía estable. Tenemos que entender esto. Lo que decíamos al principio. Si queremos energía estable, comer cereal integral en cada comida. En cada comida un poco de cereal integral. Cereal, grano entero. Estamos hablando de arroz integral, trigo, mijo, etc. No estamos hablando ni de pan ni de macarrones. Cereal integral. Semillas de vida. Si quiero tener vida, como vida. Si no quiero comer vida, pues no pasa nada. ¿Vale? Carencia de minerales. Tonifica el sistema nervioso. ¿En qué forma? Aquí estoy hablando siempre de alimentación. Yo no comparto mucho el tomar pastillitas. Ya sé que a todo el mundo le gusta la pastilla mariculosa, pero no existe. ¿Vale? Tenemos que hacer una forma de vida con sentido común. Entonces, ¿qué forma de mineral? Las verduras del mar. Conocemos las verduras del mar, ¿no? Si no salen aquí fuera y tenemos aquí gente que está vendiendo las verduras del mar. Es muy importante. Es como una verdura, una verdura deshidratada que se va a poner con lo que estamos comiendo cada día. Pero es fundamental. Las algas. Las algas es una fuente de minerales importante. Muy importante también por descontado de legumbres, etc. La carencia de minerales nos dará un sistema nervioso bajo de energía. Dulzor natural es fundamental. Es lo que hablaba también ayer un poquito. El dulzor natural nos dará energía estable. Si no tengo mi dulzor natural en cada comida, ¿con qué? Con mi calabaza, con mi zanahoria, con mi chirivía, en cocciones largas. Por la tarde, ¿qué querré? El chocolate, el croissant de chocolate, etc. Y la gente está siempre con mucho dulzor de esta forma porque no tiene dulzor en su comida. Algunos por aquí dicen, mira, mira, esta soy yo, etc. Por descontado. ¿Quién quiere dulzor por la tarde? ¿Quién quiere dulzor por la tarde? Mucha gente. Porque no se come suficiente dulzor en la comida. Es fundamental. De verduras dulces. Mirad mis libros y lo veréis. Es fundamental. Y así, poco a poco, decrecemos. Ya no queremos chocolate. De verdad. Es increíble. Esto yo lo voy a decir, chocolate. Lo quiero, lo veo. Pues te lo aseguro yo. Te lo aseguro yo. Esto te lo dicen todos los alumnos cuando vienen a mi escuela. Si vas comiendo y si vas aportando dulce de buena calidad en tu comida, no lo querrás. Un día lo querrás, pero no cada día. No será un apego en absoluto. ¿Vale? Y cenas tardías también y abundantes van a debilitar el sistema nervioso. Todo el mundo sabe que cuando hemos hecho una cena muy tardía, ¿cómo estamos al día siguiente? ¿Sí o no? Estamos nebulosos. Yo por lo menos. ¿Vale? Vale. Comidas irregulares también. Exceso o carencia nos afecta al sistema nervioso. Dietas. Hoy en día, bueno, hoy en día es la sociedad de las dietas. Todo el mundo hace dietas. Bueno, ya sabemos que una dieta no funciona. Lo que funciona es sentido común y forma de vida. La dieta no funciona. Medicación, medicamentos, drogas, estimulantes. Es carencia de dormir y de relax. También debilidad se llama nervioso. Y aquí en España, aquí no se duerme. Yo es que alucino. Aquí no se duerme. Yo he vivido toda mi vida en Inglaterra. Y allí como, claro, se hace de noche y no sé qué, pues vamos a dormir más temprano. ¿Vale? Pero es que aquí es increíble. Incluso yo ahora tampoco duermo tanto como dormía antes. ¿Por qué? Estamos robando horas de dormir para hacer más. Hay que hacer, hay que hacer. En la sociedad de hacer. Estamos hablando demasiado del hacer y no el ser. ¿Vale? ¿Y qué es lo más importante? ¿El hacer o el ser? El ser, la conexión interior. Esa es la más importante. Entonces, realmente, quitarnos horas de dormir también nos debita el sistema nervioso. Carencia de aire fresco, luz, falta de ejercicio por descontado. También esto nos va a dar un sistema nervioso débil. Bueno, más cosas que nos debilitan el sistema nervioso. Piscinas, jacuzzi, saunas. ¿Vale? ¿Qué os parece? A ver, que no tengo micrófono. No hablar, por favor, ¿eh? Yo no recomiendo utilizar, ir a las piscinas de agua normal. Nadar es fenomenal, pero nadar en el mar. O una piscina salada, pues también, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vamos a una piscina normal y corriente? ¿Vale? Que realmente nos desmineralizamos. O cuando vamos a un jacuzzi o a una sauna. Nos desmineralizamos. Y el mineral es muy importante para el sistema nervioso. Muy importante. Intentar de verlo. A veces algunas personas lo pueden intuir, ¿no? Vamos a la piscina y cuando salimos estamos un poquito más apáticos. ¿Ves? No, es que he hecho mucho ejercicio. No, es que nos hemos desmineralizado. Mejor en el mar. O una piscina salada. Muchísimo mejor. Aparatos eléctricos. También nos dejan el sistema nervioso muy débil. Y hoy en día, desafortunadamente, todos tenemos que trabajar por el ordenador. Todo el mundo. ¿Y cómo terminamos todos de trabajar por el ordenador? ¿Cómo estáis después de trabajar todo un día? Yo estoy así. Yo estoy así. Y ha terminado por hoy. ¿Eh? ¿Sí o no? Estamos rígidos, rígidos, hechos puré, cansados. Y muy tensos. ¿Vale? ¿Y por qué estamos tan tensos? Porque estamos concentrados con el ordenador. La vista tiene relación directa con nuestro hígado. ¿Eh? Estamos abusando de la vista. Estamos tensando el hígado también. Estamos tensos y débiles. Una joya. ¿Eh? Una joya. Entonces, intentar de posponer un poquito o de equilibrar esto. Entonces, bueno, tengo que trabajar en el ordenador. Estupendo. Pero hacer alguna otra cosa también para compensarlo. Pensamientos negativos y emociones negativas. También afectan al sistema nervioso. ¿Qué os parece? ¿Eh? Por descontado directamente. Tenemos siempre que pensar que tenemos un vaso medio lleno. ¿Sí o no? Tengo el vaso medio lleno. Qué bien. Estamos agradecidos por la vida. Por tener siempre el vaso medio lleno. No pensemos cuando tenemos miedo vacío. ¿Eh? Es importante esto. Lo que comemos afecta a nuestros órganos y cada uno genera diferentes emociones. Según si está en equilibrio o con estrés. Mañana haremos la relación de cada órgano con cada emoción. Es muy interesante. Claro. ¿Eh? A nivel general. Si como carne y como mucha grasa saturada, se me bloquea el hígado. Y tendré impaciencia, agresividad, inflexividad. Si tomo cosas que me desminericen, me voy a limitar el riñón. Y tendré mucho miedo. ¿Vale? Por ejemplo. Y los vamos a mirar todos mañana. Es muy importante. Bueno. Refuerza el sistema nervioso. Alimenta tus neuronas. Es muy importante. Vamos a mirar ahora la alimentación para el sistema nervioso. Para poder sentirnos con centro, claridad y afrontar las lecciones diarias con energía y optimismo. Vamos a mirar qué alimentos tenemos que utilizar. Bueno. Número uno. Siempre. Alimentos de toda la vida. Vuelta a la vida natural. Alimentación sostenible y consciente. ¿Vale? Del campo a nuestro estómago. Sin procesar. Esto es sentido común. Podemos ver tranquilamente que un alimento congelado, etcétera, no va a tener el valor energético. ¿Vale? De un alimento fresco. Y pensar que el sistema nervioso es un sistema energético. Vibracional. Se alimenta con energía. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar cosas con energía y con vitalidad. Alimentos vivos. Para alimentar este sistema vibracional. ¿Vale? Cereal integral. Ya lo hemos dicho. El cereal integral nos da energía estable. Concentración. Legumbres y proteínas vegetales es indispensable. Saberlas cocinar muy bien porque siempre iremos a la proteína animal. Si no sabemos cocinar muy bien una lenteja, un seitan, un tofu, iremos después a comer queso y carne. Entonces el paso primero es saber cocinar muy bien la proteína vegetal. Para así después decir, pues mira, mi frikando de seitan o mi albóndiga de seitan está más buena que esto. Pero eso no sabemos hacer, claro, y volveremos de nuevo a lo anterior. ¿Vale? Verduras del mar. Las algas son indispensables para nuestro sistema nervioso. Para tonificarlo. Variedad de verduras. Semillas también. Las semillas tienen muchos minerales. Espero que todo el mundo las tenga incluidas en su alimentación. Las semillas. Calabaza tiene mucho hierro. Sésamo tiene mucho calcio. ¿Vale? Las semillas son muy importantes también. Y frutos secos. Frutos estacionales, embulzantes. Una alimentación natural. Si es natural y sostenible. Estacional, de donde vivamos. Es importante. ¿Por qué tenemos que comer la papaya que viene de otro lado del planeta? No tiene sentido. Cuando nos lo llevamos de vacaciones allí la comeremos, pero aquí no hace falta. ¿Vale? Alimentos de aquí. Las acachofas del Prat, que son muy buenas. ¿Eh? Y las coles verdes también. Cosas de aquí. Y así tenemos una alimentación sostenible. Comida para todos, no para pocos. ¿Qué os parece esto? ¿Estamos de acuerdo? Que cualquier ser humano, el planeta Tierra, tiene el derecho de comer. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estamos comiendo todavía jamón? Porque la carne no es alimento para todos. No es una alimentación sostenible para nadie. Aunque sea ecológica, lo siento. Esa es mi verdad. Cada uno respeto lo que veáis. Pero esa es mi verdad. Entonces, yo creo que alimentación sostenible. Del reino vegetal puede alimentar a todo el planeta. En cambio, basado en carne, no. En absoluto. No es una alimentación sostenible para nada. ¿Eh? Un kilo de carne, se necesitan 15.000 litros de agua. Para que una familia pueda comer un kilo de carne en una comida. 15.000 litros de agua. ¿Eh? Cuando hay personas que no pueden beber ni una gota de agua. Por ejemplo. Hay que pensarlo. Ahora ya es nuestra responsabilidad. Por eso estamos aquí, en biocultura. ¿Eh? Para unirnos todos y hacer algo por el planeta. Es muy importante esto. ¿Vale? Bueno. Así sería una alimentación consciente y también energética. Mirando un poquito la energía de cada cosa. ¿Vale? Esta alimentación va a ser una alimentación que lo tiene todo. Tiene minerales, vitaminas, ¿vale? Antioxidantes, etc. Pero alimentos sin procesar. Lo que decía ahora. Es importante que entendamos que las semillas son alimentos de vida. Las semillas como el cereal integral, las legumbres, todo lo que sean semillas, tienen vida. Porque si lo planto, esta semilla me repercute en una planta. Si como cosas con vida, tendré vida y tendré vitalidad. ¿Vale? Si deseamos recuperar nuestra energía vital, come alimentos con vida y no desvitalizados. ¿Vale? Aquí ya lo hemos dicho. Aprender a utilizar las proteínas vegetales, el dulzor en cada comida. Descubre la cocina energética. Aprende a reciclar las emociones para el sistema nervioso. Mañana hablaremos de cómo reciclar nuestras emociones. Es el último libro que he hecho, La alimentación a las emociones. Pero creo que es muy importante. Es uno de los cuerpos que menos conocemos. ¿Sí? Conocemos al físico un poquito porque va con nosotros cada día, ¿no? Este es el físico. Pero el emocional, lo conocemos este. A veces no lo conocemos mucho. Entonces hay que también aprender. Y si no tenemos ahí una turbulencia de emociones, que realmente nos hacen comer cosas que no tendríamos que comer. Y eso nos debilita el sistema nervioso. ¿Lo veis? Entonces aquí hay un jaleo importante. Bueno, generar pensamientos positivos. Somos nuestros pensamientos. Y por descontado, siempre estoy mirando el punto de referencia. Que tú lo miraré cuando terminemos. Que esto es muy importante y lo hablaré después. Vale. Vamos a hablar un poquito de algunos desequilibrios del sistema nervioso que hay frecuentes hoy en día. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hemos hablado del estrés o ansiedad. ¿Vale? Aunque también en mi último libro hablo de tres ansiedades diferentes. La ansiedad física, la ansiedad emocional y la ansiedad mental. O descontado. ¿Vale? Pero podríamos también englobarlo con el estrés que hemos hablado un poquito, ¿no? Otro problema del sistema nervioso es el insomnio. Cuando ya tenemos estrés, después ya va a la segunda pauta que es el insomnio. La gente no puede dormir. ¿Quién tiene insomnio por aquí? ¿Quién tiene insomnio? ¿Alguien tiene insomnio? ¿Para qué hacer así? Bueno. Entonces tenemos dos clases de insomnio. El insomnio yin y el insomnio yang. Porque en la vida todos son dos energías. Todo. Contracción y expansión. ¿Cuál es el insomnio yin? La persona se va a dormir y no puede conciliar el sueño. ¿Hay alguien por aquí que le pase esto? Se va a dormir, está muy cansado, pero no puede... Mira, por allí. Bueno, muy bien. No puede conciliar el sueño. ¿Por qué no puede conciliar el sueño? Porque hay demasiados pensamientos recurrentes. La energía está demasiado aquí arriba. Y estamos pensando, uy, madre mía, mañana podría hacer tantas cosas. Madre mía, tendré tiempo, llegaría tiempo. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Miedo. ¿Lo veis? Miedo porque no hay potencia. La persona que tiene potencia se va a dormir, mañana yo arraso en la vida. ¿Sí o no? ¿Eh? Pero si tenemos miedo, estamos débiles, nos faltan minerales, tenemos un sistema nervioso débil, entonces vamos a estar con miedo y no podremos conciliar el sueño. Insomnio yin. ¿Cómo nos creamos el insomnio yin? Porque somos los creadores de nuestra vida siempre. ¿Cómo nos lo creamos? Con los alimentos yin. El azúcar, el alcohol, los glenarios, las hidrograciosas azucaradas, lo que hemos dicho antes. Esto nos genera un insomnio yin. ¿Y el insomnio yang? ¿Cuál es? Bueno, es la persona que se va a dormir y se queda dormida, pero entre una y cuatro se despierta, ¿vale? ¿Quién hay por aquí con insomnio yang? Por aquí. Bueno, pues hay que cambiarlo también, ¿eh? Hay que cambiarlo. ¿Y cómo se produce el insomnio yang? ¿Cómo nos creamos el insomnio yang? Con el grupo de las bases saturadas. Claro, si como mucha carne o queso o salado, ¿vale? O alguna cosa. O he comido en el pasado, ¿eh? Entonces, el insomnio yang es producido por los alimentos yang. Y claro, a lo mejor una persona dice, yo ahora no como carne, pero a lo mejor has comido hace dos o tres años o he comido queso, huevos, etcétera, ¿no? Mucha sal o pan, etcétera. Todo eso también nos deja el hígado bloqueado. Cuando yo tengo un hígado bloqueado, ¿vale? Entonces, hace que me despierte entre una y cuatro de la mañana. ¿Cuál es el remedio para el insomnio yang? Bueno, claro, número uno, siempre pues quitar esto, ¿no? Lo que nos produce el problema. Pero también hay una forma también bastante divertida, bueno, o está muy bien de utilizar. Utilizar un poquito de zumo de manzana caliente. No sé si alguien lo conoce esto. Un remedio muy sencillo. Cogemos zumo de manzana, lo calentamos un poquito y lo bebemos el momento que nos levantamos, por descontado. Y esto nos relaja el hígado. Porque al hígado le gusta el sabor ácido. Entonces, cuando el zumo de manzana calentito, esa reduce caliente, relaja el hígado y podemos volver otra vez a conciliar el sueño. Con el insomnio yang, ¿cuál sería la forma? No podemos ir a comer salado, porque estamos muy yang. Porque por la noche la sal nos tensa. Lo que tenemos que hacer antes de irnos a dormir es un poquito cambiar la energía. Bajar esta energía de aquí, de preocupaciones, pues lo mejor con un poquito de alguna postura de chigún o yoga, o hacernos algún masaje de agua caliente y fría en los pies, un poquito de etc. Pero tenemos que bajar la energía porque hay demasiado. Vale. Bueno, falta de energía estable, ya lo hemos dicho un poquito. Si comemos una alimentación estable y de los alimentos que hemos comunicado antes, tendríamos ya energía para todo el día y no nos cansaríamos tanto. Falta de concentración, esto y de hiperactividad infantil. Hoy en día hay muchos problemas de estos, ¿no? Tenemos niños hiperactivos, por el problema del sistema nervioso que está también bastante desequilibrado por los niños. ¿Existen niños hiperactivos? Me pregunto. Bueno, yo diría que no, es lo mismo que el estrés. No existe ningún niño hiperactivo. Un niño, como es realmente muy puro, está actuando la energía que le estamos dando. Claro, cuando yo a un niño le doy colacao y chucherías, ¿vale? Porque al niño no le damos un whisky ni un expreso, ¿eh? No le damos esto, pero le damos chucherías. Estamos dando chocolate, estamos dando colacao. Increíble. Este niño está... Coca-Cola. Este niño está actuando la energía que le estamos dando. Porque lo hemos visto, lo he visto en muchísimos niños que han venido. Le quitamos el problema, lo que realmente le produce la hiperactividad, este alimento que vive rápidamente, y no tenemos ningún problema. Este niño es un angelito después. Entonces, tenemos que mirar un poquito, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Dándoles chucherías y chocolate y azúcares. Tenemos que intentar cambiar un poquito esto. Y empezar a concienciarnos de darles cosas mucho más naturales. Porque es una pena. Es una pena que el niño de dos años tenga que ir al neurólogo a que le den realmente medicamento para aplacar su sistema nervioso. Yo realmente eso lo encuentro... Realmente, pues es muy triste. Es muy triste. Le quitamos el problema y él no lo tiene. Una comida normal, ¿vale? Natural. No tendría que tener este niño esta hiperactividad. Y hoy en día hay muchísimo esto. Y mucha falta de concentración. Claro. ¿Vale? Vamos a ir ahora a la fatiga crónica y fibromialgia. ¿Vale? Voy de prisa porque siempre vamos aquí con mucho... Vamos a mirar un poquito la fibromialgia. Que seguro que tenéis, lo mejor, alguna persona, algún vecino, vecina o amigo que tiene este problema. Hoy en día hay muchísima gente. Tanto fibromialgia como fatiga crónica. Conoces a alguien, supongo, ¿no? Bueno. Entonces, yo esta enfermedad la denomino la enfermedad del hacer. La enfermedad del hacer. Porque la gente que lo padece han sido personas guerreras. Que han hecho más de lo que tenían que hacer. Seguro que quien conocéis, ¿eh? Que ahora vais pensando, ostras, pues es verdad. ¿Vale? Se están imponiendo en su vida demasiadas cosas. Porque estamos valorando. Estamos en una sociedad de hacer, no de ser. Es importante tener esto muy presente. Y intentar cerrar más, ¿eh? De estar tanto hacia afuera. Cerrarnos un poquito e ir hacia adentro. Hacia los valores que realmente hemos venido a trabajar aquí en el planeta Tierra. No solamente hacer. Tener muchos diplomas en la pared. Pues bueno, sí, está bien. Pero realmente no es lo importante. Lo que tampoco nos lo llegamos después a nuestros diplomas, ¿eh? Entonces lo importante es la parte interior. La calidad humana. La persona que tiene fibromialgia o fatiga crónica ha hecho mucho. Y yo diría que esta persona tiene que cambiar. Cambiar de tanto hacer a ser. De hacer a dejar hacer. De luchar a rendirse. ¿Qué os parece? Es importante. Y bueno, y al final el universo, tanto hacer, le regala a tres años estar en casa. Porque es que al final tiene que dejar de hacerlo todo. ¿Sí o no? Porque es tan fatal. Entonces tenemos que empezar a mirar un poquito esto. Y con fibromialgia hay, bueno, hay muchos síntomas. Porque no solamente es sistema nervioso, también es hígado. ¿Vale? Hay muchos puntos allí. Pero el sistema nervioso juega una parte muy importante con fibromialgia. Entonces, número uno, por descontado, autovalorarse. Evitar las sustancias que estimulan y que generen energía falsa. Siempre que he trabajado, yo hago muchos grupos de apoyo para diferentes enfermedades gratuitos en mi centro. Grupos de fibromialgia, osteoporosis, etc. ¿No? Y cuando hacemos un grupo de fibromialgia, siempre les pregunto a las personas. Les digo, ¿tú qué has tomado para hacer más? Ah, pues mira, yo por la tarde me tomaba tres cafés cada tarde. Ah, pues yo me iba a la miel. Pues yo me tomaba un poco de alcohol. Pues yo me iba a mucho chocolate. Pues yo me tomaba dos Coca-Cola cada día. Claro, ¿eh? Estamos haciendo, haciendo, haciendo. Porque no se valora esta persona. ¿Vale? Y quiere hacer más y ayudar a todo el mundo. Y al final cae también ella. Creo que es muy importante esto. Tenemos que cambiarlo. ¿Vale? Los síntomas de la fibromialgia son múltiples, ¿eh? Tenemos el cuerpo físico que está muy débil, que está allí. Porque falta de mineral. Pero hay, al mismo tiempo, hay dolores, insomnio, migrañas, debilidad, musculatura tensa. La tensión nos llena. La tensión y la rigidez. Esto viene del hígado. ¿Eh? Tenemos debilidad por el riñón, pero después también rigidez. Sistema nervioso muy vulnerable. Hipersensible y débil. Falta de sueño. Las personas que tienen fibromialgia están muy cansadas, pero no pueden dormir. Porque el sistema nervioso está muy alterado. ¿Eh? Sistema nervioso, riñones, hígado. Hay aquí un cuadro bastante importante. Debilidad de los riñones y suprarrenales, agotado. Ki, ¿eh? Ki significa energía. La energía está agotada. Esta energía ancestral que hemos dicho antes, que nacemos con la energía ancestral, está agotada. Como decir, bueno, ahora necesito tres años para volver otra vez a revitalizarme. Bueno, recomendaciones. Tenemos que, estas personas tienen que evitar los extremos porque acidifican la sangre. Tal como hemos dicho antes, ¿vale? Debilitan y alteran el sistema nervioso. Producen el estrés. Y generan energía extrema que debilita y desmineraliza. Lo más importante es alcalinizar la sangre. Comiendo bien. Recomendaciones. Bueno, a nivel general, tonificar el sistema nervioso con alimentos con vida, sin restos. Nada de microondas ni eléctricos, por descontado. Y depurar el hígado. Con fibromialgia tenemos el hígado bloqueado, pero tanto físico como emocionalmente con fibromialgia. Porque estas personas cuando hacen tanto, imaginad un día que no queréis lavarnos los platos por la noche. Y lo hacéis. Para un adicionado lo hacéis. ¿Qué emoción se genera en vosotros? Cólera, ira, irritabilidad. ¿No la demostráis a la pareja? Oye, a lavarlas ya está, ya se me callo, no sé qué. Pero está aquí dentro, ¿no? Esta persona que está haciendo mucho, no comunica su verdad. Porque tampoco nos han enseñado a comunicar nuestra verdad con cariño y con respeto. Siempre nos guardamos la verdad dentro. Y cuando nos la guardamos, se nos genera una emoción de mucho calor. ¿Vale? De mucho calor aquí bloqueado. Y creo que con fibromialgia tenemos que trabajarnos mucho las emociones. Trabajarnos el hígado comiendo bien, pero también mirando un poquito qué emoción está bloqueada. Muy importante también. Y bueno, a nivel general, ya esta es la última powerpoint, pero adotando una alimentación natural es la mejor forma de mantener un sistema nervioso equilibrado. Esto es importante. Cuídate de la persona más importante de tu vida. Gracias. 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 Gracias por ver el video.